Yo entré en 1994, el 7 de septiembre, entré como policía. Yo trabajé de policía 26 años y venía yo desde mi trabajo a mi casa cuando me atropellaron. Cuando pasó un carro y me atropelló y me llevaron al hospital, me operaron la primera vez y la segunda vez, la primera vez no quedó. Cuando yo empecé a medio caminar, me fui con Carla Cruz y le dije que mi accidente era riesgo de trabajo. Y me dijo que no, no, es riesgo de trabajo, si no te bajo tu sueldo te corro. Pero, lo lloré, lo lloré porque no aguantaba el dolor que tenía mi pie. La primera pieza era muy larga y se levantaba hasta mi cuero. Cinco meses estuve así porque ni en el liste me querían atender. Me decían que hasta que reventara la piel me iban a atender. Y le dije, si no revienta la piel no me van a atender. Y luego me dieron 52 semanas para que yo hiciera mi trámite de mi pensión. ¿Qué hizo Carla? No quería. Hay un documento que ellos lo hacen, me lo dio en dos meses y medio. El 21 de enero de 1920 me dijo, ya hablé a Chetumal que no proceda a tu pensión. Lo lloré, lo lloré, lo lloré porque no era justo. El 6 o 7 de febrero me fui a Chetumal y ahí estaba mi expediente. Ya tenía más de seis meses y ahí estaba mi expediente botado ahí, tirado ahí lo tenían. Que vean, fallaron, lo escuchen. Que vean cómo me están pagando esa bola de rata. Porque no es justo que me hicieran eso. Yo a ellos no les fallé, pero ellos sí me fallaron a mí. No aguanto, no aguanto de todo lo que me han hecho. Ya no aguanto de todo lo que me hizo Juan Carrillo y Carla Cruz y todas las bolas de rata. Pero no quieren solucionar mi problema. Quiero a ver si ellos con 2.900 van a solventar sus gastos. 2.900 no es nada. No me da, no me da para nada. Ahorita anda comprando botos. Ahorita ya dejó en bancarrota el municipio de Ilamujeres. Y si algo me pasa, vuelvo a recargar. Si algo me pasa a mí y a mi familia, Los responsables son ellos, Juan Carrillo y el chato y todas las bolas de rata como la chismosa de Carla Cruz. Quiero justicia, que me dé mi seguro por invalidez. Porque tengo el documento que me dio el seguro que me deben de pagar por invalidez. Es lo que quiero. Primero. Segundo, que me pague lo justo ahí en el palacio, lo del palacio. Y tercero, que vean lo de mi casa también. Y cuarto, que me dé el documento Carla Cruz que mandó de Ilamujeres a Chetumal. Porque ese no me lo quiere dar. Y tercero, que me dé el documento Carla Cruz que mandó de Ilamujeres a Chetumal.